Ante las versiones de que había un fantasma en el parque, los vecinos decidieron armar una especie de operativo y grabar durante toda la noche. Lo que encontraron es impresionante, los videos y las fotos de celular registran lo que parece ser el espectro de una niña. Sentí que me pegaron en la espalda y cuando volteé a mirar, sentí los pasos que corrieron para los arbustos. Su sexo sentido afloró hasta ese día que descubrió la enigmática presencia de la niña. Se siente el espíritu como de una persona infantil. La curiosidad motivó a los jóvenes del barrio a emprender una verdadera cacería de brujas o más bien de fantasmas. El sitio de la aparición, el parque del barrio Villacambilla. Sus armas, cámaras fotográficas y de video. La hora, entre 12 de la noche y 1 de la mañana. El resultado fue este. Una imagen clara de una niña de aproximadamente 12 años. Su rostro y su cuerpo están bien definidos en el cuadro. En video, la imagen que captó la cámara fue esta. Y el sonido que la acompaña es este. Cuando de pronto vi que una imagen blanca corría. No sé, no podría decir qué es exactamente porque no la vi de cerca. Las apariciones que comenzaron a registrarse el jueves, más estas primeras pruebas, provocaron una masiva movilización de los vecinos para advertir la presencia. Y como a la 1 y 20 de la mañana salió, yo estaba ahí con la señora y cuando salió, voló y ese susto que nos dio todo, pues nosotros seguimos mirando. Yo seguí mirando y dijimos, yo dije, a mí no me dio miedo, yo seguí mirando. Y la señora que estaba al lado mío se puso a rezar. Particularmente mi hijo me dice que ha visto a una niña que se aparece y recorre este sector y después desaparece. Los vecinos que no la reconocen coinciden en una misma teoría. Me dio pesada porque yo imaginé una niña esa así, penando, es terrible. Un alma en pena que tiene conmocionados a los adultantes de este barrio en el nororiente de Cúcuta. En el momento en que yo viví eso, la reacción mía fue ponerme a llorar. Obviamente en Cúcuta hoy no se ha hablado de otra cosa que del fantasma. El obispo dice que podría tratarse de un fenómeno de ilusión óptica. Pero los vecinos creen que pudo ser una niña a quien le pasó algo en un prostíbulo que hace muchos años funcionaba en ese lugar. Quienes la han visto rondando por el parque no tienen recuerdo de ella en otro plano. La conocen por medio de su presencia de los registros fotográficos y dicen no saber de quién se trata. Había un lugar donde le hacían las llaneras o las llaneritas, no sé, era un bar. Algunas dicen que de pronto es una niña que violaron y que murió, la mataron, la enterraron ahí y está penando. La pequeña parece no querer irse del parque. Los marinos dicen que esa niña puede ser que la hayan matado y quieren que la saquen de ahí, ¿no? Por la forma de comportarse, otros creen que la niña murió en un hecho violento. Yo sentí que desde atrás me tocaron, me pasaron los dedos acá, me limpiaron las lágrimas y me peinaron. La iglesia por medio de la razón y no de la especulación espera dar respuesta. Son fenómenos que pueden producir otras personas o son fenómenos parapsicológicos, psicocinéticos que también la inteligencia con todo el poder que ella tiene puede producir. Mientras los vecinos tratan de investigar más por la identidad de la pequeña, más curiosos se acercan al sitio para tener un encuentro fuera de lo normal. Una bogotana que ha dedicado casi toda su vida al estudio de estos fenómenos tiene al menos dos explicaciones para esta aparición. La más impresionante es que es posible que el espíritu de la niña todavía no se haya dado cuenta de que murió. Lucrecia de Villarraga mira con naturalidad las imágenes de esta manifestación sobrenatural. La primera explicación que le encuentra parece de psicología de los espíritus. El espíritu realmente no es que esté sufriendo, él está ahí porque está pegado, estaba enseñada a ir al parque y pues ella no se cree muerta. Cambió la dimensión y ella cree que todavía está con su cuerpo físico. Su dedicación al estudio del espiritismo, en el que lleva toda la vida, le permite concluir además que la niña tal vez quiera transmitir un mensaje. Se apareció ahora porque de pronto es hasta un aviso para llamar la atención también a la comunidad de que la muerte no existe. Entiende el temor que despierta un fenómeno como este y lo atribuye a la ignorancia de la gente. Porque no comprende que la muerte no existe. Y al no comprender entonces tergiversa las cosas. Y algo más, ella asegura que los fantasmas no existen, sino los espíritus. La aparición de fantasmas es más común de lo que la gente cree. En Noticias RCN hemos publicado reveladores videos que registran la aparición de espectros en cementerios y hasta en oficinas públicas. Hace dos años las cámaras de seguridad de una empresa en Bogotá descubrieron la presencia de la mona. Dos vigilantes relataron la historia. Uno subió hasta el sexto piso a apagar las luces, pero no lo hizo porque según él, una mujer le pidió que no lo hiciera. El segundo vigilante le aseguró que arriba no había nadie y subió. Después llamó a su compañero y le mostró que el piso estaba solo. Sin embargo, al otro día, el primer vigilante revisó el video y se sorprendió. Justo donde discutieron la noche anterior aparece la figura de esta mujer. La mona los acompañó todo el rato. Ellos no la sintieron, tampoco la vieron, pero las cámaras sí la revelaron. Y en la grabación aparece, ya en el video aparece, que cuando nosotros estamos en el piso sexto, la señora aparece cerca a nosotros, pero nosotros en ningún momento la vimos esa noche. El cementerio central también ha sido escenario de situaciones fantasmagóricas. Es el equipo de producción de la novela Todos Quieren con Mari. Este hombre tomó dos fotografías a este muro de tumbas. Cada imagen tiene una diferencia de dos segundos. En la primera aparecen solamente las tumbas. En la segunda surge esta sombra que parece ser la de una mujer. Tomé la foto a las tumbas y después de la primera foto, tomé una segunda foto y apareció. Esa fue la primera y esa fue la segunda. Y este otro caso. Un grupo de estudiantes que realiza un trabajo universitario se alcanzó a aterrorizar con esta imagen. Una sombra negra de silueta delgada se cuela en el video.